Quiero agradecer a Adriana, a Sergio, por su participación, por su ayuda, Adriana, pero también quisiera que ustedes nos dejaran, antes de que se vayan, y agradecer al público, que nos presenten a nuestros siguientes invitados. Si quieren seguir bailando, quieren seguir bailando, les vamos a presentar un grupo que ha logrado cifras millonarias, y esto es solamente con sus ventas de discos. Así es, Sergio. Ellos, desde Monterrey, Nuevo León, es el grupo que vale lo que pesa, y me refiero a... ¡Pesado! No te busqué, apareciste un día de la nada, y te bastó tan solo una mirada, para meterte aquí en mi corazón. No te busqué, llegaste un día, yo no te esperaba, y poco a poco fuiste entrando en mi alma, y fui perdiendo por ti la razón. Me enamoré, jamás creí que volvería a hacerlo, hoy con mirarte me siento en el cielo, te has convertido ya en mi religión. Gracias por tu amor, como pagarte lo que haces conmigo, me das la fuerza cuando estoy vencido, eres el centro de mi corazón. Gracias por tu amor, eres un ángel que bajó del cielo, eres mi vida lo que más deseo, eres la viva imagen del amor. Me enamoré, jamás creí que volvería a hacerlo, hoy con mirarte me siento en el cielo, te has convertido ya en mi religión. Gracias por tu amor, como pagarte lo que haces conmigo, me das la fuerza cuando estoy vencido, eres el centro de mi corazón. Gracias por tu amor, eres un ángel que bajó del cielo, eres mi vida lo que más deseo, eres la viva imagen del amor. Muchas gracias México, gracias Furia Musical, Dios los bendiga, gracias. El ganador al mejor cantante masculino del año, ¿quién ganará? Los abraza al regresar de este furioso corte. Furia Musical. Sonando en una noche llena de furia musical. En el mes de abril la revista se fue con furia, directamente al corazón de la raza. Nos mostró la historia de nuestro ídolo inmortal, Pedro Infante. Al cumplirse 50 años de su partida, una sinopsis de su vida profesional contada por él mismo, meses antes de su lamentable deceso, y con fotos poco conocidas. Un ídolo de siempre que nos canta y nos emociona. Pedro Infante estuvo presente en la revista Furia Musical. Ahora doy la bienvenida a tres personalidades que ustedes conocen bastante bien. Dos esculturales, bellezas jaliscienses y un galán salvajemente grupero. Astrid Pérez y Eli Castro del programa de Canal 4 de Guadalajara, Jalisco, que quiere la banda, con Gabriel Roa de La Zeta, el trío más furioso de esta noche. Monterrey, cuna de la música norteña, está de fiesta al reconocer al talento regiomontano. La música de acordeón y bajo sexto, con una voz muy peculiar, ha trascendido solo, no solo aquí, las fronteras también. Y la terna, en la categoría de Grupo Norteño del Año, está formada por... Grupo Norteño del Año, Cardenales de Nuevo León. Cardenales de Nuevo León. Lloré que de mi vida iba a arrancarte y al verte regresar a arrepentida. Grupo Pesado ¡Intocable! ¡Vamos! Si no hay necesidad de mi amor Humíllate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste a Dios Húndete en la soledad en la tristeza y el dolor Humíllate del mismo modo como lo hice yo Intocable Intocable que te hable y te hable de saltar Alguien te va a hacer llorar cuando te amó si te van a lastimar como lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás porque así es el destino sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar y ese será tu castigo Grupo Norteño del Año El Grupo Norteño del Año es ¡Pesado! Grupo Norteño del Año ¡Pesado! El premio Furia Musical lo entregan Lalo y Javier de Herederos de Nuevo León Y ellos son hijos de unas grandes estrellas de Monterrey, Nuevo León ¡Los invasores de Nuevo León! ¡Venga un aplauso! Muchas gracias a todos los fans de Pesado Gracias a todo México y a Estados Unidos ¡Gracias por todo!